Una nueva categoría, pareja, bachata, proan, profesor y alumna. Y ellos son Ana Sofía Restrepo y Brian Arboleda. Y ellos son Ana Sofía Restrepo y Brian Arboleda. Y ellos son Ana Sofía Restrepo y Brian Arboleda. Aún me llora el corazón, hoy necesito que vuelva. No sé vivir con la pera de su adiós. Yo necesito tenerla y amarla de mil maneras. Yo necesito que vuelva porque yo puedo morir alejado de su amor. Hoy necesito quererla, es que su ausencia me quema. Yo necesito que vuelva.